Mucho gusto, presidente. La reunión se desarrollará bajo el siguiente formato. Se concederá la palabra a las y los senadores que presenten voto particular en su caso. Se concederá la palabra a las y los senadores registrados para hablar a favor o en contra del dictamen. Tres, con fundamento en el artículo 150 del reglamento del Senado de la República, se procederá a la votación nominal en lo general del dictamen. Cuatro, por acuerdo de los grupos parlamentarios, la presentación y el trámite de reservas se trasladará al pleno. Informo a la asamblea que les fue enviado el nuevo proyecto de dictamen de junio, por lo que solicito a la secretaria… No, ese es tuyo, perdón, perdón, ese es tuyo. Gracias. Informo a la asamblea que fue enviado un nuevo proyecto de dictamen remitido el 29 de junio, por lo que solicito a la secretaria para cumplir con la formalidad que la ley establece, someta la consideración de las y los integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su discusión. Consulta en votación económica a las y los integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público si es de aprobarse la discusión del nuevo proyecto de dictamen. Quienes están por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. De la Comisión de Hacienda. De Hacienda. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho votos a favor. Ocho votos. Quienes estén en contra, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, siete votos en contra y ocho votos a favor. Muy bien, se aprueba para su discusión. A continuación, cedo el uso de la palabra, perdón, pido a la presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos. No vi la mano de Claudia Anaya. Claudia, ¿votaste, Claudia? Sí, la tomaste en contra. Claudia votó en contra. Quizá no te conté, perdón, me están corrigiendo. Pido nuevamente a la secretaria someta a consideración la votación. Quienes estén a favor, sírvanse a levantar la mano. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Quienes estén en contra, manifiestenlo levantando la mano. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho con clavo. Marta, nueve. Nueve, nueve. Muy bien. Hemos empatado, presidente. Presidente, ¿eh? Nominal, claro que sí. ¿Le doy, presidente? Que se haga la votación nominal. Sí, por favor, proceda. Vamos a proceder a la votación nominal. Quienes estén a favor, porque estamos en un empate, vamos a una segunda votación. Quienes estén a favor. ¿Só la ley de la lista? Hacienda. Sí, con lista. Nominal. El senador Armenta. A favor. La senadora Minerva Hernández, en contra. La senadora Nubia Mayorga. El senador Narro. A favor. La senadora Ifigenia. El senador Pech. A favor. La senadora Rosy Abreu. A favor. La senadora Freida. A favor. El senador Ovidio Peralta. A favor. La senadora Luzi Mesa. A favor. El senador Pérez Astorga. Por favor. La senadora Martita Márquez. En contra. El senador Roberto Moya. En contra. El senador Gustavo Madero. En contra. La senadora Vanessa Mayorga. No, Vanesa Rubio. En contra. La senadora Claudia Anaya. En contra. El senador Samuel García. El senador Fósil. En contra. La senadora Zasil de León. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 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 seis. Vamos a esperar. Estamos empatados. Nueve, nueve. Tengo la cuenta de ocho, nueve. le puedo decir los nombres ayúdenme con la contabilidad el senador Armenta a favor Narro a favor bueno les digo a favor Narro, Pech es el 3 Adriana Abreu 4 Maribel 5 Peralta 6 Lucy Mesa 7 Ernesto Pérez 8 y Sacil de León 9 en contra votaron Miner Fernández Nubia Mayorga Cecilia Márquez Roberto Moya Gustavo Madero Vanessa Rubio Claudia Anaya Samuel Alejandro y Fosil 9, estamos empatados caemos en el mismo criterio de la vez pasada lo que es la votación empatados correcto, por lo que en la misma situación se declara un receso para poder proceder a el desempate de la votación muchas gracias vamos a declarar un receso el reglamento habla de dos votaciones falta la votación de estudios legislativos ya están las dos de Hacienda y quedamos nuevamente en empate igual que en la sesión anterior tal como sucedió en la sesión anterior declaramos un receso para esperar el desempate de la votación fue el mismo procedimiento que se siguió en la sesión anterior yo creo que está equivocado equivocado en la interpretación del reglamento del artículo 151 porque fue en una reunión posterior fracción segunda del artículo 151 se declara un receso para proceder a la votación correspondiente lo comento en el reglamento con base en la tarea que tenemos como senadores seguimos el procedimiento correspondiente a ver presidente si me permite me gustaría leer el contenido del artículo artículo 151 uno número uno cuando en una votación de comisión sobre un asunto se produce empate se delibera y vota de nuevo en la misma reunión dos si resulta empate por segunda vez se trata el asunto en una reunión posterior previo acuerdo de la comisión es claro someto a consideración de la comisión este planteamiento que se está haciendo y vamos a hablar nuevamente a la votación pero no es un planteamiento presidente es la ley la ley no se puede someter a consideración la ley señala que el artículo 151 cuando en una votación de comisión sobre un asunto se procede al empate se delibera y vota de nuevo la misma reunión eso es lo que estamos haciendo tenemos empate y bajo el mismo criterio en la sesión anterior ustedes quiero recordarles quiero recordarles que ya se había ya se había votado ya se había votado se interrumpió la votación en la sesión anterior y se declaró un receso claro lo estamos lo estamos lo estamos solicitando lo estamos solicitando en uso de la palabra el senador Félix Salgado Macedonio sí como efectivamente señala el artículo 151 pues dice que cuando en una comisión se lleva a cabo la votación se delibera se delibera efectivamente no hay recesos pero se delibera entonces entonces vamos a entrar pues a a lo que es deliberar y por lo tanto aunque yo no soy miembro de la comisión de hacienda pero sí soy miembro de la comisión de estudios legislativos y esta es una reunión de comisiones unidas por lo tanto tengo derecho a voz y si ven el reglamento pues yo aquí me puedo tardar una hora hablando entonces no es necesario declarar el receso sigan platicando pónganse de acuerdo yo mientras tengo el uso de la voz y nadie me lo puede quitar estamos de acuerdo según el reglamento ¿verdad? sí todos los que fueron a la escuela saben que que así establece el reglamento como la votación está de 9 y 9 y está empatado pero ya llegó el señor Cepeda pero yo soy de estudios ah es de estudios no eres de hacienda qué bueno entonces sigue empatado 9 y 9 en lo que yo lo convenzo aquí presidente muy bien a ver y qué pasa permitamos que desahogue el señor senador yo les hago una pregunta ¿qué cosa es lo que se está votando? el dictamen el orden del día ¿qué se está votando? el nuevo dictamen el nuevo dictamen para discusión no para su aprobación para discutirlo correcto yo hace rato yo hace rato bueno la vez pasada todo estaba planchadito todo estaba bien todo estaba consensado si no mal recuerdo si no mal recuerdo y todos íbamos a favor en lo de los 5 años en lo de los 5 años pero yo metí el ruido de los 10 años ¿se acuerdan? sí artículo 25 sí y bueno se les va a dar uso la palabra a todos permitamos que conforme al reglamento se desahogue yo estoy hablando sí adelante en el uso de la palabra señor senador entonces pues en aras de que de que esto salga bien y como ya venía la vez pasada está haciendo tiempo para que lleguen más compañeros yo creo que procedamos secretaria con fundamento en el reglamento no podemos impedirle el uso de la voz a quienes son miembros de ambas comisiones pero está haciendo tiempo ya ya se votó el derecho no se ha aprobado la votación lo que corresponde no la he declarado aprobada artículo 51 no la hemos votado artículo 51 si el resultado empata por segunda vez no lo aceptaron se trata el asunto en una reunión posterior no lo aceptaron sigue en uso de la voz sigue en uso de la voz del senador Félix en la palabra adelante senador una moción de orden presidente en todo caso solamente aclarar que ya hicimos dos votaciones y que esto amerita irnos a una nueva reunión así que puede tardarse lo que quieras en la voz ameritará una nueva reunión no he declarado en mi calidad de presidente el resultado de la votación por lo tanto ya lo hiciste una rectificación de hechos siguen en uso de la voz siguen en uso de la voz siguen en uso de la voz el senador pero el empate existe en una semana reunión el senador félix salgado con todo el respeto que me merecen sigue en uso de la voz el senador félix salgado estoy hablando el receso se puede solicitar en cualquier momento tal como lo hicieron la ocasión anterior respeto respeto al orador muy bien a ver ya puedo continuar o todavía no yo tengo todo el tiempo hasta que me dejen hablar ya sigo hablando bueno entonces que planteamos como viene el dictamen de la cámara de diputados como viene como viene ustedes dijeron el PRI y el PAN que lo iban a votar como viene y ahora están en contra usted mal en sus apreciaciones senador no ponga palabras en nuestra boca no senador es un tema de procedimiento no del fondo es nada más del procedimiento de seguir las normas como tú también lo comentaste la vez pasada digamos en buena onda para todos está ahí grabado en las cámaras el artículo 151 dice si resulta en el parte por segunda vez que fue el caso se trata el asunto en una reunión posterior pues ya tendríamos que ir a la reunión posterior y tiene el senador todo el derecho de seguir hablando y todos los demás que quieran hablar nada más la votación ya tiene que ser en una reunión posterior también por procedimiento recordamos que se solicitó nominalmente solo se ha presentado en una ocasión se tiene que presentar dos veces solo se ha votado una vez nominal se tendría que votar nominalmente por segunda ocasión votamos una vez económico y la segunda vez en votación nominal pero tendríamos que a ver compañeros corrijo la primera vez que se sometió a votación dijeron que esa no valía que tenía que ser nominal recuérdenlo por lo tanto nada más se ha votado una vez se adoptó lo que establece el 151 del reglamento numeral 1 y enseguida el numeral 2 senador no asalten la palabra secretarias por favor hay que respetarnos también respete entre mayores ya estamos grandes a ver estoy hablando no me quiten la la idea es una votación nada más la que se ha hecho la primera no sirvió porque ustedes dijeron tiene que ser nominal ok nominal y está 9 y 9 ya está planteando ahí el jefe que ya se vayan Samuel sí claro por eso se hizo nominal por eso se hizo nominal bueno hola senador en uso de la palabra el senador José Narro pidió el uso de la palabra no he terminado no bueno ok no he terminado adelante senador Félix ya adivinaron ya adivinaron ya me adivinaron el pensamiento y ya llegó mi querida senadora y Virginia Martínez le damos la bienvenida bueno entonces lo que yo planteo compañeras y compañeros con todo respeto es que pues como venía el dictamen que ustedes estaban de acuerdo PRI y PAN pues vayámonos en ese sentido y ya no le demos tanta vuelta esa es mi propuesta muchas gracias por su paciencia y por su atención gracias para los efectos de registro llegó la senadora Ifigenia el senador Narro está en el turno para el uso de la palabra bienvenida senadora hay un orden y yo le pido a las secretarias que pues nos respetemos que cuando a cada quien le toque aunque sean secretarias pues tienen que esperar si no aquí nos atropellamos todos yo entiendo por procedimiento que se votó una vez en forma económica y como había dudas de si los de una comisión habían votado con la otra por eso pedimos la votación nominal y es más el que pidió inicialmente la votación nominal fue el senador Grande entonces yo lo que planteo es entiendo que hicimos un procedimiento primero de una votación entendemos que hubo empate en la primera había dudas por eso se planteó el cambio del método de la votación que fue una votación nominal entiendo que como votación nominal hay una sola votación nosotros planteamos que hagamos la segunda votación nominal dos votaciones con un a ver espérame Mario pide la palabra Mario respetémonos yo te respeto yo tengo la palabra entonces mi propuesta al presidente de la mesa que es el que coordina la mesa es entendemos que hay una sola votación nominal porque había dudas en la votación y entendemos que en ese sentido ante las dudas se hizo el ejercicio nominal entonces tú hiciste un procedimiento nominal hagamos el segundo procedimiento nominal tú no puedes es que la primera votación fue económica y la segunda tiene dos votaciones no es un mismo método de votación por eso nosotros planteamos vámonos a una segunda o sea no queramos leernos las cartas o sea hay una votación nominal vámonos a la segunda votación nominal presidente el reglamento no habla de una segunda no tiene la palabra la secretaria el presidente no se la ha dado todo lo que la ley nos señala no lo limita en principio jurídico vamos a solicitar nuevamente si hay algún otro comentario lo escuchamos con mucho gusto ayúdame secretaria adelante con gusto pásame el 151 adelante senador estimado y querido amigo narro usted lo dice muy bien se llevaron a cabo lo dice con todas las palabras y está grabado dos votaciones una económica y una nominal no 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 a ver si se llevaron a cabo dos votaciones una económica y una nominal el artículo 151 dice cuando en una votación de comisión sobre un asunto se produce empate se delibera y se vota de nuevo en la misma reunión eso pasó con la primera votación donde no dice si es económico nominal simplemente votación en el en el largos legislativo la votación económica está considerada y el número dice si resulta empate por segunda vez sea económica o sea nominal se trata el asunto en una reunión posterior previo acuerdo de la comisión ahí está la regla usted mismo usted mismo dijo que hubo dos votaciones una económica y una nominal eso lo dijo narro y está grabado y también el señor presidente dijo debido a que ese empate en la segunda votación pido receso está grabado a ver no nos hagamos locos ya está claro y aquí está la ley y ahí está en ningún lado dice que se requieren dos votaciones nominales dice dos votaciones y las dos posibilidades de votación es la nominal y la económica se dieron las dos se dieron en esta reunión está constatado por todos si resulta empate por segunda vez se trata el asunto en una reunión posterior aquí está claro a ver nos toca a nosotros ser quienes construimos la ley no vengamos a violarla no hagamos ese ridículo frente a tanta gente aquí está la regla y la norma con toda claridad y con todas sus letras y aquí está el argumento del senador narro donde deja claro que hubo dos votaciones y el argumento del presidente donde dejó claro que ante el empate de nueve a nueve estaba solicitando un receso como había pasado en la reunión anterior son sus palabras exactas y precisas las dos votaciones ya se dieron y la ley con toda claridad dice que se tiene que hacer después de que se llevan a cabo esas dos votaciones y hay empate muy bien señor senador en el uso de la palabra la senadora Erendi Erandi Erandi el senador Erandi la senadora también y Figenia pide hacer uso de la palabra de pelo corto nada más no gracias presidente yo solamente hacer una rectificación de hechos un servidor acompañado del senador narro y algunos otros en la segunda votación se ilustró y se pidió que fuera nominal a lo cual fue así tan fue así los dichos del senador Zamora que la propia secretaría técnica de la comisión de hacienda le circuló el argumento del que era ya la segunda votación no habla como bien lo dicen si es nominal o es económica y usted mismo dice que habiendo empate usted solicitaba un receso la senadora Marta Márquez fue muy clara y dijo no esa interpretación de usted presidente es interpretación de lo que diga el reglamento ya hay una segunda votación cantada por usted grabada en la versión estenográfica y yo pediría algo para que no haya duda que nos remitamos a lo que dice la versión estenográfica de las palabras y de los dichos que usted dijo y que al final del día sea su palabra o sea la versión estenográfica la que ilustre a esta asamblea lo que usted como presidente y quien lleva la conducción de esta sesión puedan decir qué fue lo que pasó y no estar cambiándonos de dichos y estarnos desdiciendo en el sentido estricto del derecho que tiene cada senador y senadora a interpretar con sus comentarios se respeta y se le escucha estamos desahogando los comentarios de las y los senadores en uso de la palabra tomo nota están están en listados la senadora Nubia el senador Roberto el senador José Luis Pérez la senadora Ana Lidia la senadora Abreu la senadora Lucy Mesa y la senadora Ifigenia y nuevamente el senador Félix Salgado en uso de la palabra la senadora Nubia siempre escuchando y respetando sus puntos de vista gracias presidente vuelvo a repetir el artículo 151 si se resulta empate por segunda vez se trata el asunto en una reunión posterior y efectivamente no habla si es la votación nominal o es económica y yo estoy de acuerdo con lo que acaba de decir el senador que se vea el video que lo muestre que declaró un receso y eso quiere decir que es una segunda reunión la que tendríamos que ver el tema que nos ocupaba el día de hoy hay que respetar la ley y hay que respetar el reglamento muchas gracias senadora en uso de la palabra el senador Roberto Roberto Moya gracias presidente pues para complicar un poco más la cosa pero que haya claridad no fueron dos votaciones fueron tres la primera de manera económica no tuvo claridad y por eso se volvió a hacer una segunda esa es la primera para efectos de la discusión que tenemos y luego vino la segunda uno por uno entonces está más que claro que ya se dieron dos votaciones partimos de una primera bueno que lo pongan en el video por favor entonces reitero fueron tres no fueron dos la primera se volvió a repetir porque había duda si la senadora Claudia había alzado la mano o no y después de esa segunda votación votamos de manera individual la tercera votación por lo que no hay duda que hubo dos votaciones y para no discutir porque la verdad es que no tiene caso veámoslo entonces gracias gracias señor senador senador José Luis Pecho ahí está el senador José Luis Pecho en uso de la voz del senador José Luis Pecho lo que yo recuerdo y lo planteo sobre la mesa es que no hubieron dos votaciones hubieron tres primero quedamos ocho-ocho el tema es que había dudas y se volvió otra vez y era nueve y luego nueve-nueve y es cuando se dijo no mira hay dudas porque estamos y se hace la nominal ahí el tema es que la de ocho-ocho la de nueve-nueve yo no entendí que se hubieran aceptado como válidas ¿por qué? así es porque estaban ocho y luego nueve y entonces pasamos a la nominal que es la que se hagan nominal inclusive se pidió que hiciera nominal por comisión bueno de manera tal que yo lo que creo es que la que fue la definitiva fue la nominal pero bueno estamos escuchando a todos muy bien señor senador en uso la palabra la senadora presidenta de la comisión de estudio legislativo segunda analilia muchas gracias presidente senadoras y senadores yo quiero con mucho respeto a todas y a todos pues hacer un llamado a que primero serenemos nuestra pasión el tema que vamos a discutir es un tema que en lo profundo todos vamos a coincidir y si nos vamos a obstaculizar en las interpretaciones claras y tal como el reglamento lo puede establecer o todas las votaciones que se llevaron con anterioridad estaremos entonces dando un mensaje que lo que queremos es postergar la discusión y esto se trata también de voluntad política en un tema que al país le urge y donde no debe caber la mezquindad en situaciones que con una gran responsabilidad ante el país podemos sacar en acuerdo compañeros miren el artículo 151 de nuestro reglamento dice cuando en una votación de comisión sobre un asunto se produce empate se delibera y vota de nuevo en la misma reunión en ningún momento el reglamento dice si es votación nominal o no es votación nominal la interpretación de esta lo estamos haciendo cada quien a nuestro criterio hubo un gran desorden en el principio de la votación y hay que asumir la responsabilidad había senadores que venían entrando y que eran vivos y votaba un senador o no era un senador porque solamente se veía un brazo entre la gente esas votaciones no las podemos considerar serias y somos responsables todos veníamos llegando estábamos en otra sesión en el pleno veníamos entrando poco a poco entonces asumamos con voluntad que la primera y en orden como lo pidió el senador Erandi vamos a darle orden a la votación la nominal fue para aclarar las votaciones que se habían dado porque unos decían ocho otros decían nueve otros decían diez yo lo que les pido es que asumamos que aquí hay un tema importante que el país está esperando que resolvamos ya el viernes pidieron receso se dio el tiempo para la discusión hoy estamos aquí y démosle facultades al presidente que el reglamento claro dice en el artículo 57 cuáles son sus facultades para que podamos salir de este tropiezo de falta de voluntad porque podemos quedarnos aquí horas llamándonos la atención unos y otros sin que la razón asista a lo fundamental que es que entremos a discutir el tema que nos ha citado hoy disculpen mi intervención en este sentido y pues muchas gracias presidente muchas gracias presidenta en el turno está la senadora Abreu escuchamos con gusto con mucho gusto senadora en el mismo sentido y respetando la posición de mis compañeros yo creo que desde el inicio se dio una confusión y tuvo que ver cuántos votábamos cuántos nos votábamos después de ahí se hizo una segunda votación porque no quedaba claro y de ahí pedimos una votación nominal pero era en relación a la primera votación porque no quedaba claro entonces sí y también sumándome en el sentido de lo que comenta mi compañera Ana Lilia yo creo que es un tema de la mayor importancia para este país los temas de sensibilizarnos en ese sentido y segundo estamos en una sesión extraordinaria cuyo punto neurálgico es este dictamen entonces es necesario asumir nuestra responsabilidad ante la ciudadanía que estamos aquí para servir estamos aquí para legislar para tomarnos el tiempo necesario para entrar en el debate del mismo y no perder más tiempo porque al final de cuentas si nos vamos al video lo van a ver donde es claro donde no hay claridad en la votación y así es que pedimos y entre las cuales me sumo yo y lo dije ahí está grabado que se haga una votación nominal para dejar claro cuál era la postura pero siempre hablamos de una sola votación que nunca quedó claro en las dos anteriores y en razón al desorden que había pedimos que se hiciera a viva voz de cada uno de los senadores entonces reitero este es un tema que tenemos que desahogar que hay una responsabilidad de nosotros como senadores y no abonar a una cuestión de discusión cuando tenemos una obligación que cumplir el día de hoy muchísimas gracias gracias senadora lucy mesa la senadora ifigenia maestra en uso de la voz perdón perdón una disculpa en la anotación primero la senadora lucy mesa y después la senadora ifigenia también hemos anotado al senador gustavo madero y a la senadora marta márquez sí muy buenos días compañeras y compañeros pues ven como lo dicen todos los compañeros que me han antecedido en la palabra tuvimos al inicio confusión en la votación de cómo habíamos quedado porque inclusive no habíamos tomado en cuenta el voto de la senadora claudia que había votado en contra de la discusión en la primera votación posteriormente como había dudas se vuelve a hacer en votación económica nuevamente y es cuando vota estamos hablando de una sola votación es cuando vota la senadora márquez que venía entrando y ella vota desde la parte de atrás entonces como teníamos confusión de cuántos votos estaban en contra y cuántos votos teníamos a favor yo fui una de las que pidió que lo hiciéramos por votación nominal para tener esa claridad de cuántos votos estaban a favor y de cuántos votos teníamos en contra pero estamos hablando de la primera votación o sea nunca ha habido otra votación que no quieran venir aquí a cambiar las cosas porque solamente ha sido una votación y se pidió la votación nominal para tener claridad en el número de votos que teníamos a favor y en contra es cuanto presidente bien senadora en uso de la palabra la senadora Ifigenia maestra Ifigenia a sus órdenes simplemente para decir he estado asistiendo a toda la reunión ahorita desgraciadamente tenía yo algunas cosas que hacer y por eso llegué tarde pero si quiero yo afirmar que a mí me parece que lo que estamos ahorita tratando y es una cosa de suma importancia la ley general de responsabilidades administrativas y por lo tanto yo únicamente quiero tomar la palabra para decir que yo estoy a favor tomamos nota maestra el senador Félix Salgado Macedonio el orden lo está llevando la secretaria ella da fe de que no te estoy brincando señor presidente el orden de los factores no altera el producto Madero a ver vuelvo a repetir el orden para conocimiento Félix Salgado senador Narro senadora Vanessa senador Gustavo Madero senadora Marta Márquez senador Pepe Narro así está el tema senador Félix Salgado Macedonio es probable que con nuestra propuesta ya no sea necesario que los demás hablen presidente ya está claro nada más ha habido una votación nominal a petición de todos nosotros porque las anteriores fue un desorden es una y el reglamento es claro viene la segunda yo pregunto estamos aquí puros senadores de Hacienda y Estudios Legislativos segunda o no hay senadores que no son de hay invitados sí pero no se está tomando la votación de ellos no, digo hago la pregunta sí entonces estamos los que tenemos que estar más los invitados que no votan correcto ¿por qué no entonces continuamos con lo que establece el reglamento y venga la segunda votación nominal ya evitémonos de rollos senador Félix Salgado mi obligación como ha sido siempre en esta comisión es no negarle el uso de la palabra a los oradores yo tomo el comentario que desde luego busca normar el criterio técnico pero permítame desahogar a los senadores y senadoras que han pedido el uso de la palabra el senador narro en uso de la palabra es claro que hay un problema de interpretación de la ley porque dice y habla de dos votaciones algunos pensamos que las dos primeras votaciones fueron prácticamente nulas porque no teníamos certeza de que realmente estuvieran nada más votando la gente de las comisiones de la comisión de hacienda que fue la votación que se pidió por eso planteamos el tema de la votación nominal entonces tenemos este debate dice la ley también los senadores los legisladores debemos de interpretar la ley en todo caso los que debemos de interpretar somos los que estamos aquí entonces que se vote si se da la segunda votación o no o sea quienes interpretamos hay un diferéndum en cuanto a la interpretación de la ley unos sentimos que nada más se ha votado una sola vez que las otras veces prácticamente fueron nulas porque a muchos no nos generaba la certeza en cuanto al resultado y entonces quienes deben de opinar si votamos una segunda pues los que estamos aquí quienes debemos de interpretar la ley los que estamos aquí los legisladores o sea los legisladores no nada más hacemos la ley si no le interpretamos nosotros decimos que los que estamos aquí decidamos si se da la segunda votación o no esa es mi propuesta presidente muy bien seguimos escuchando las propuestas para el final me permitan hacer un comentario desahogamos en el uso de la palabra la senadora Vanessa senadora a sus órdenes gracias igualmente presidente y le agradecemos que siempre esté dispuesto a darnos a todos la palabra como corresponde a los derechos de los senadores a ver aquí yo creo que lo que no nos debemos de quedar y sobre todo el público que nos está escuchando no nos debemos de quedar es con una visión parcial de lo que aquí ha ocurrido o de lo que aquí está ocurriendo a ver número uno no nos o sea tan hay voluntad y creo que la senadora Ana Lilia habló de la importancia de que hubiera voluntad y el ánimo de que esto saliera adelante de que el tema de la ley de austeridad saliera adelante que se produjeron dos dos elementos uno estamos aquí en franca violación de el artículo 138 del reglamento del senado de la república en donde dice que estas reuniones no se deben de convocar a la misma hora de la sesión en el pleno salvo que haya un acuerdo previo de la junta directiva y se comunique a los integrantes no nos estamos yendo a la ley yitis porque si no entonces aludiríamos a ese artículo queremos hacer la sesión y la quisimos hacer el viernes pasado y la quisimos hacer hoy y aquí estamos con la mejor de las voluntades de chambear juntos porque creemos que es un tema muy relevante en efecto para el país el otro tema es que tan queremos que salga que estuvimos una semana trabajando con la secretaría de la función pública con el equipo de trabajo trabajamos a todo dar con ellos y creo que salió una versión mejorada de la propuesta original hasta ahí vamos el jueves de hecho tuvimos una sesión con la subsecretaria todos los de las comisiones que están aquí muchos de ustedes participaron y llegamos a un acuerdo de redacción se nos quedaron tres corchetes y decidimos que platicábamos en la reunión del viernes y en la reunión del viernes lo que se nos puso en pantalla no eran los acuerdos que habíamos llegado con la subsecretaria sino otra vez la propuesta original hubo diferencias al interior del grupo de Morena que fueron evidentes también quedaron evidenciadas en la televisión y al final del día se pasó a una sesión el día de hoy enos aquí en la sesión del día de hoy y en esta sesión el castigo que se nos pone es no poner la minuta que habíamos trabajado durante una semana con la Secretaría de la Función Pública sino regresar a la original y decirnos en el fondo el trabajo que hicieron no importa vamos a mayoritear ahí está la original eso es por lo que estamos aquí sentados y luego sometemos a votación como corresponde de acuerdo a la normatividad se somete la primera votación yo creo que han hecho un buen recuento aquí y reitero podríamos ver los videos se hace la primera votación y la que abre la boca soy yo por eso digo porque me fijé que no tomaron en cuenta a mi compañera Claudia Anaya levantó su manita pero no la vieron y entonces les dije oigan nada más no contaron a Claudia entonces volvieron a hacer la segunda votación y empatamos 9-9 primera empatamos primera habíamos quedado 8-9 pero no habían contado a Claudia entonces quedamos 9-9 se hace la siguiente votación 9-9 y se pide nominal y entonces nos vamos al reglamento a decir oigan compañeros pues entonces lo que dice la normatividad es deberíamos de hacer una nueva sesión y entonces lo que estamos pidiendo es que se haga una nueva sesión como ocurrió la vez pasada tan estuvo de acuerdo el presidente que el presidente y me remito aquí estamos todos pues no podemos tapar el sol con un dedo llamó a receso y dijo compañeros estamos en receso y luego mi compañero Salgado Másedon no le pidió la palabra y se le dio la palabra pero ya estábamos en receso porque ya lo había cantado el presidente entonces nada más para que tengamos la historia completa y no nos quedemos con pedacitos simplemente creo que es bueno que lo veamos pero sepan ustedes como se los dijimos y como yo en particular lo dije y hablo por mi grupo parlamentario el viernes pasado estamos en la mejor disposición de que salga una ley de austeridad pero una ley de austeridad correcta una ley de austeridad que ayude a los mexicanos a las mexicanas que no se cometan abusos con ninguna persona ningún servidor público que no se violenten sus derechos queremos que así salga y en ese espíritu estuvimos trabajando le dedicamos un chorro de tiempo a trabajar con la Secretaría de la Función Pública y salió re bien simplemente hoy se nos está reitero castigando no sé de qué manera ponerlo porque nos dijeron ya como nos fuimos del viernes a lunes ya no se van a cumplir los acuerdos y aquí está el dictamen el dictamen como originalmente estaba y no el dictamen mejorado que habíamos venido trabajando reitero muy bien con la Secretaría de la Función Pública y con todas las y los compañeros entonces simplemente ahí está todo está grabado ustedes han estado presentes vuelvo a decir no podemos tapar el sol con un dedo pero creo que sí hay que tener los hechos claros y en la mejor disposición de que saquemos juntos una ley de austeridad que lo que permite es que no hayan excesos que se gaste bien el gasto público que sea transparente que sea ordenado que no haya ninguna violación a ningún principio de un gasto público adecuado honorable provo que no hayan excesos por supuesto que no haya corrupción eso es lo que todos queremos para México y los mexicanos el espíritu que nos une aquí sentados es exactamente el mismo solamente queremos que salga bien pero simplemente creo que sí era importante hacer un recuento completo de lo que ha acontecido la última semana incluido el día de hoy gracias gracias senadora Vanessa antes de cederle solo la palabra al senador Gustavo comparto que nunca se aprobó un receso lo planteé ni se votó ni lo aprobaron por lo tanto para precisión nada más para la presión adelante senador Gustavo Madero gracias me da gusto saludar a todos me estoy incorporando a la comisión de hacienda no estuve en la reunión anterior pero reconozco todo el esfuerzo que se ha venido haciendo y también quiero reiterar lo que la senadora Vanessa expresó la voluntad de sacar adelante esta ley esta minuta eso es importante y creo incluso que esta no es ni la segunda ni la tercera sino la cuarta votación de este dictamen porque la otra sucedió el viernes en estricto rigor se empató se empató se empató a ver lo que me informa yo no estaba pero me dicen que esta se empató y por eso se declaró receso no, no, al revés se empató el receso bueno, ok se empató a ver no, no, no ok el receso ok, muy bien a lo que yo quiero decir senador presidente es que hay dos vías que yo advierto una es la aprobación de este dictamen el día de hoy y llevarse al pleno de manera pues muy precipitada y lo cual expone a todos los mexicanos y al gobierno en general a una modificación muy profunda que pueda contener algunas fallas por las prisas porque esto no está ahorita en el orden del día del periodo extraordinario de sesiones si está o sea lo que se quiere es meter el día de hoy o sea lo que le quieren es meter el día de hoy al periodo extraordinario de sesiones por eso eso es lo que me están diciendo que el día de hoy se aprobándose en esta comisión se va para allá al pleno y se aprueba hoy la minuta fue el acuerdo del viernes ese es el tema ok el tema ese es que el gasto público representa el 25% del PIB es la cuarta parte de la economía mexicana no se puede tomar a la ligera tenemos que hacerlo y ahorita tenemos dos proyectos de dictamen uno que regresa a los términos originales de la de la minuta mandada por la Cámara de Diputados y que aquí mismo se y junto con el gobierno se identificaron pues no le voy a llamar fallas sino mejoras y se fue avanzando ahí pero quedaron tres temas pendientes de aprobar y hoy lo que estamos votando lo que se está sometiendo a votación es el proyecto sin esas modificaciones yo quisiera llamar la atención en este sentido a nuestra responsabilidad porque ya es algo que habíamos aceptado que eran mejoras y que hoy simplemente por las prisas se estaría insistiendo en aprobar en los términos de la Cámara de Diputados y en ese sentido muchas de las fallas pues van a quedar en ley y es nuestra obligación reconocer que esto se puede mejorar y se puede presentar en un siguiente periodo que es un poco lo que estamos discutiendo no estamos discutiendo cuando se dice en una próxima sesión es en un próximo periodo de sesiones porque una próxima sesión se tiene que convocar con 24 horas antes y hoy no podría ser una próxima sesión de la Comisión de Hacienda ergo tendría que ser en un próximo periodo de sesiones lo que estamos discutiendo en el fondo es se aprueba hoy en sus términos o se nos da tiempo para continuar con el trabajo que de buena fe se venía avanzando para mejorar la minuta y poderla aprobar en una sesión posterior cosa que yo comparto ese espíritu porque a todos creo que nos debe satisfacer el mejorar y llegar a los proyectos más óptimos de modificaciones legales y ahorita estaríamos optando por un subóptimo a ustedes les alcanza presidente tendrían los votos con el voto de la senadora Ifigenia para poder pues incluso este precipitar en una cuarta votación y pues ya estaríamos dejando solamente los testimonios que ahí tuvimos en la en el canal del congreso pues como cada quien puede constatar que hubo estas tres votaciones y el receso que fue propuesto por la la presidencia y que fue contravenido por algunos de los integrantes diciendo que esto no prosperaba no procedía porque lo que se debía proceder es una nueva reunión mi mi conclusión es esta que queremos imponer y que salga ustedes tienen los votos vamos a ahorrarnos muchas discusiones quedaría completamente violatorio del reglamento pero aquí ahorita en este México de hoy no es obstáculo se puede hacer o podemos hacer en consenso un esfuerzo para mejorar esto y hacerlo en una sesión posterior perdemos un poco de tiempo pero ganamos muchísimo en la calidad del proyecto legislativo y en el acompañamiento de la oposición o la pluralidad para ir juntos en un proyecto que todos queremos que prospere así es como yo propondría el dilema más que discutir si era porque no se aclaró que si era nominal o que si era económica pues realmente ustedes tienen la mano tienen la llave tienen el control y pueden decidir lo que quieran mi recomendación es que se opte por cumplir nuestra responsabilidad y llevar a cabalidad unas mejoras a esta minuta que todos identificamos que eran perfectibles y que teníamos todos voluntad y habíamos avanzado mucho y solamente faltaban tres artículos para lograrlo es cuanto presidente muchas gracias gracias señor presidente en el uso de la palabra me permite nada más sí pero por moción de orden nada más comentarle que usted declaró receso y un receso no se vota no se somete a votación nada más comentarles que para efectos de acreditar la técnica legislativa para las interpretaciones que se hacen estamos acuérdense que estamos en comisión permanente eso es lo que determinamos cuando nos instalamos en comisiones unidas para los efectos de las convocatorias no aplican los 24 horas para convocar lo puntualizo porque hemos sido en la confusión de las interpretaciones si estamos en permanente podemos convocar en 15, 10 en 4 minutos a la siguiente sesión lo aclaro para los efectos de interpretación que se hace de la ley de acuerdo entonces estamos en permanente